¿Cómo están banda? Yo soy Asher, falta un p*** de baño para que salga Star Wars, esto es Atomix Daily News. Unreal Engine hasta en la sopa, ahora también en Street Fighter V. Hoy, Epic Games ha confirmado una alianza con Capcom para desarrollar Street Fighter V con su motor gráfico Unreal Engine 4, con la finalidad de entregar un juego que pueda satisfacer a la mayoría de los usuarios por su calidad gráfica. Con ello, Street Fighter V se une a los juegos que también están siendo desarrollados con este motor, como Tekken 7, Kingdom Hearts 3 y Dead Island 2. Preparen sus carteras que ya llegó la Steam Holiday Sale. Dentro de una vertiginosa industria donde los juegos salen incompletos y repletos de bugs, hay una luz al final del camino, su nombre Steam Holiday Sale. Preparen sus carteras adeptos de la PC Master Race, Santa, el niño Dios, Gabe Newell es nuestro pastor y nada nos faltará. Con descuentos que van desde el 15% hasta el 85%, ya podemos empezar a desembolsar esos pesos extra para agregar títulos a nuestro ya extenso catálogo que jamás terminaremos de jugar. Si les sobran 44 pesos, pueden adquirir Injustice, Gods Among Us o Dark Souls 2 por 131 pesos. Las posibilidades son infinitas. Nos vemos el 2 de Enero cuando terminen las ofertas. Ignora a tus tías y juega Dog Hunt este 25 de diciembre. Después de que el famoso perro burlón fuera incluido como personaje jugable en las dos últimas versiones de Super Smash Bros., Nintendo ha decidido seguirle rindiendo tributo al legendario Dog Hunt, juego originalmente lanzado en el NES en América que llegará a la consola virtual del Wii U el 25 de diciembre. El famoso título de Cazar Patos estará disponible a un precio de 10 dólares y en lugar de utilizar la famosa pistola mejor conocida como NES Zapper, haremos uso del Wii Remote, el cual seguramente cumplirá su cometido sin problemas. Muchos tenemos grandiosos recuerdos con esta joya de los videojuegos, por lo que no duraremos ni un segundo en pasar la mañana navideña terminando con cuanto pato aparezca en pantalla. ¿Tienes planeado comprar Dog Hunt en Navidad? Yo la neta p*** sí. Minecraft ahora con historia. Yo tenía, ¿no? ¿No tenía? ¿No tenía? Telltale Games anunció que ahora se encuentra trabajando en Minecraft Story Mode, juego basado en la increíblemente popular saga de los bloques. No se dieron mayores detalles sobre el proyecto, no obstante, se reveló que Mojang desempeñará un papel importante dentro del desarrollo. Junto con todo este anuncio, se liberaron un par de imágenes para que conozcamos un poco de cómo se podría ver este nuevo juego. ¿Te parece una buena idea que Telltale se encuentra haciendo un título basado en Minecraft? ¿O te suena algo completamente disparatado y fuera de lugar? Si sufriste por jugar Assassin's Creed Unity, ¿ya puedes reclamar tu juego gratis apenas, Ubi? Si fuiste una de las personas que adquirió el pase de temporada de Assassin's Creed Unity y también sufriste por toda la cantidad de glitches, bugs y errores presentes en el juego, te tenemos buenas noticias. Ubisoft ya activó el portal con el cual los compradores del Season Pass pueden reclamar el juego gratis que el publisher había prometido como compensación por los problemas ocasionados con el juego. Tal y como la desarrolladora había prometido, el DLC Dead Kings ahora será gratuito para todos los jugadores. Si ya compramos el Season Pass, podremos adquirir un juego gratis desde el día de hoy y hasta el próximo 15 de marzo de 2015. De entre los juegos que podamos escoger se encuentran The Crew, obvio no, Far Cry 4, fuck yeah, Watch Dogs, meh, Assassin's Creed 4, Black Flag, tal vez, Rayman Legends, sí, y Just Dance 2015, a menos que seas Jorge Díaz. Por lo menos esos juegos sí sirven, excepto The Crew. Y bueno banda, hasta aquí llegamos con las noticias, yo soy Asher y solo me queda felicitar a mi favorito Juan M, que hoy es su cumpleaños, eeeh... Mike. ¿Qué? Mike. Ah, y Mike. Sí. Bye. Bye.